Continúan los bloqueos de carreteras en Bolivia. Campesinos cocaleros mantuvieron el miércoles por tercer día consecutivo sus protestas en varias vías del país para exigir la renuncia de los magistrados que inhabilitaron al expresidente Evo Morales para las elecciones de 2025. El miércoles se confirmó la muerte de una mujer de la tercera edad con problemas de presión arterial después de quedar varada en La Paz camino a Santa Cruz. La protesta fue convocada en rechazo a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que le impide a Morales presentar de nuevo su candidatura con el argumento de que ya ejerció los dos mandatos que permite la ley. El líder izquierdista ocupó la presidencia entre 2006 y 2019, cuando renunció en medio de un estallido social que denunciaba un supuesto intento de fraude electoral. Los campesinos exigen la renuncia de los jueces de altas cortes, que se prorrogaron los mandatos ante la falta de un acuerdo político para convocar a elecciones judiciales el año pasado. La protesta marca un nuevo punto en la disputa de Morales con el presidente Luis Arce, su exministro de economía y antiguo aliado. Los dos dirigentes se pelean el apoyo del oficialismo para las presidenciales de 2025, para las cuales Arce todavía no ha anunciado su intención de buscar la reelección. Aquí estamos bien, ¿qué ocurre?